César Gómez, coordinador de eventos del Centro Cultural del Municipio de Zipaquirá, nos habla acerca de las eliminatorias de rock que se llevaron a cabo el 26 de julio. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a ustedes aquí al Centro Cultural de Zipaquirá. Pues el evento se llevó a cabo este pasado sábado 26 de julio, desde las 2 de la tarde, participaron ocho bandas de locales de rock y se eligieron tres, de las cuales van a presentarse el día 22 de agosto en el Parque Central de Zipaquirá, en el Festi Juventud 2014. Bueno, estos grupos jóvenes, ¿quiénes fueron? Los tres grupos ganadores fueron Locotoya, un grupo que presenta una propuesta de música andina mezclada con el rock, el segundo puesto fue para Raspa Tropical Andina, mezclan, me gustó mucho por eso, porque se inventaron nuevas cosas, se hicieron nuevas cosas, este grupo de Raspa Tropical Andina mezcla electrónica con rock, música, muchos covers muy conocidos de artistas muy buenos como Black Eyed Peaks y Pitbull, y bueno, en fin, mezclados con rock, y el ganador fue en Infamia, entonces ellos en Infamia ya es un rock más clásico en español, pero estuvo muy muy bonita la eliminatoria, participaron los grupos, hubo casi que estábamos en sitios cerrados, el jurado y los grupos, entonces se hizo justicia ahí como quien dice, porque los grupos que mejor cantaron y tocaron e interpretaron el rock fueron esos. Bueno, vimos en esta versión que fue un rock alternativo, no el rock clásico que siempre se presenta en el municipio de Zipaquirá, sino fue algo alternativo, en donde se mezclaron varias versiones de música, varios artistas estuvieron ahí, los jurados, ¿qué jurados participaron en esta versión? Este señor Morris Bravo, que es guitarrista, además es actor, ha estado en varias producciones de la televisión colombiana, y Juliet Gutiérrez, que es una manager de varios artistas, entre ellos de Mills, es también de Alerta Camarada, bueno, en fin, de varios artistas, o sea, eran las personas idóneas para la escogencia de estos grupos. Bueno, entonces usted ya nos hacía la aclaración de que estos grupos que pasaron, estos tres grupos que pasaron se van a presentar en el Festi Juventud, más o menos, ¿de qué horas a qué hora se van a presentar ellos? No, pues el Festi Juventud va a ser una tarde total para la juventud, desde las 12 del día hasta las 8, 8 y media de la noche tendremos el Festi Juventud, estamos cuadrando lo que es minuto a minuto de ese gran evento, y van a estar durante toda la tarde, tanto la gente que clasificó en el hip hop, como la gente que clasificó en las eliminatorias de rock para el pasado sábado. ¡Gracias!